A la neta, nada es eterna y eso lo sabemos En un tiempo nos queremos, nos amamos Pero poco a poco con el tiempo, todo se va marchitando Otro día que yo paso, solo recordando Que todo lo que di ha quedado en el fracaso Pero ahora que le hago ya no te tengo en mis brazos Me duele saber que me fuiste sin fiel Ojalá que él te quiera y a él lo valoré Y yo sé que te arrepientes por lo que tú hiciste Pero que le vas a hacer mi corazón ya lo rompiste Y recuerdo las promesas que un día tú me hiciste Pero ahora me doy cuenta y marquera me saliste Tú no sabes cuántos días por las noches he llorado Pero poco a poco tú me has olvidado Y también yo lo haré poco a poco de mi vida Yo te sacaré cada vez que te recuerdo Me duele mucho más, no sabes cómo me duele Tú no estás cada día, mataste la ilusión Pero esto ya pasó, la relación ya se acabó Estoy ilusionado, ilusionado Me fumo esta bacha, mi coraje está timado Me duele saber que tú me haigas fallado Yo nunca te fallé, yo sí estaba enamorado Tantas noches te he llorado por todo lo que me hiciste Nunca a vos te dirías, eso me lo prometiste Que tú me amabas, me querías, me jurabas Pero me saliste traicionera, doble cara Y te valió verga lo mucho que yo te amaba Se desvanecía nuestro amor y yo lloraba Mientras que tú con otro más se pisaba Siempre era fría cuando a ti yo me acercaba Cuando te hacía mía en la cama ya no me decías Que me amabas ni tampoco me querías Y todito te aburría Lo que por mí sentía se desvanecía Mientras pa'l otro comenzaba la alegría Cada día, cada día tú eras peor Cada día para mí frío tu corazón Hasta que de pronto se murió el amor Te marchaste de la nada, ni siquiera un adió Aunque en mí no sanen las heridas Espero te vaya mal en la vida Y a la neta, gracias por hacerme perder el tiempo Y gracias por los buenos momentos